Buenas noches, continuamos con la conferencia de prensa con Daniel Guzmán. Oscar, cerrando adelante por favor, una pregunta por medio, nombre y medio, adelante. ¿Qué tal Daniel Guzmán? Soy Oscar, conforme a Paniclán. Oscar. Pues ahora sí, la pregunta es, ¿cómo esperan que se solucione la situación del escuadrero de Paniclán después de los dos encuentros que no le han favorecido? Pues mira, yo creo que hoy, con la derrota que nos duele nosotros como equipo en nuestra intimidad, pero yo creo que lo rescatable que es el ADN que estamos provocando en nuestro equipo, en nuestra afición. Un equipo muy intenso, tú lo sabes, en el primer equipo fallamos 5 o 6 claras de gol. Desgraciadamente, Chévez vaya al penal, pero independientemente de eso, obviamente es corregir en la zona de definición, hacer los goles, porque al final de cuentas, si hacemos goles, pues probablemente es más fácil el trámite del partido, ¿no? Pero el carácter, la personalidad, y cómo nos juegan a nosotros. Voy a ver la jugada de Bravo, a ver cómo usarlo de su analista, y fue una agresión, pero creo que aún con la derrota me gustó mucho el equipo, y hay que trabajar, hay que corregir. Tengo apenas dos meses en el club, y tú sabes que los equipos se van construyendo con buenos momentos, con malos momentos, como en este caso, pero nos vamos tranquilos porque nos dio coraje la manera en que perdimos hoy, que no me dejamos perder, y todo es así. Hay que callar y hay que trabajar para el siguiente partido. Muchas gracias, profe. Adelante, Juan, y enseguida ya ir. Buenas noches, profe. Profe, en este tiempo que ha estado al frente del equipo, nos ha hablado de la importancia de que el equipo sepa, de repente manejar diferentes tácticas o posicionamientos dentro de un mismo partido, que sepa variar. Hoy, con la expulsión y al verse abajo en el marcador, me llamó la atención que los cambios fueron casi posición por posición, quizá diferentes características de cada jugador. Yo, en lo personal, cuando iré traigo a una ley, digo, al estar viendo, al estar pendiente, uno también es asesino y es imposible no estar imaginando lo que es verdad. Yo pensaba, ojalá no vaya a sacar a Jerry. En ese sentido, mi cohesionamiento es, no le gusta jugar con dos juntas, no lo ha trabajado, no creo que fuera el momento, y es que esta imagen me viene de, es imposible no recordar aquel atlante de los noventas, donde Daniel Kuzman y Miguel Salvador hacían una dupla a un rosa, ¿no? Y de repente se asoja ella el que ver a los filantos de la casa. Sí, mira, si te das cuenta, ellos tenían un hombre de menos, y yo intenté por todos lados abrir la cancha, jugar por fuera, pero se me hace raro de los noventas. Soy el único técnico que juega hasta con tres delanteros. Acuérdate que ya hay paraces delanteros, acuérdate también que Edson estaba jugando en otra posición, antes de condición lo tengo de nueve, y yo a Belén le jugué con tres puntas para tratar de hacerles daño a la línea de tres de ellos de Zelaya, y también obviamente con sus padres provocarles que también fuera otro hombre. Pero no, hoy el único técnico si te analizas, que te juego con tres hombres, con tres delanteros, que te juego ofensivo, que estamos buscando un idea de juego, y que si te puedes analizar bien el partido, más frío, vas a ver el primer tiempo cuántas jugadas fallamos, incluso en nuestra contra de penales, si hubieran metido el penal, era para 3-1, 2-1, el primer tiempo logro de Edson. Adelante. Adelante, Yair. Gracias, Pati. Nosotros, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludarte. Lleva una pequeña racha de cuatro juegos que no consiguen la victoria. ¿Qué tan preocupados de ser para esta segunda parte del torneo después de tantas indesiciones, es falta de confundencia, como bien lo dijiste hace un momento? ¿Qué tan preocupados te sientes para apuntar a esta segunda parte? Gracias. Mira, primeramente, te lo voy a decir muy claro, a mi llegada, pues todo empezó muy bien, empezamos ganando, y podría ser un espejismo, porque yo siempre le he dicho, y si te puedes analizar, todos los técnicos de primera división, cuando llegan, lo primero que dicen que no son magos y que tienen un proceso para trabajar, ¿no? Entonces, a mi llegada, ahorita estamos en una pequeña bache, pero bache, de que no lo hemos metido, una sola división, y en la que también estoy trabajando mucho en ella. Yo siempre me preocupo, me ocupo, para que mi equipo tenga unidad de juego, y gane, con una gran personalidad, como lo está haciendo el equipo del Terpa. Así como va bien, mantuve el equilibrio y la calma, y cuando va mal, de la misma manera, tienes que mantener el equilibrio, aceptar la derrota, con mucha humildad, ver lo que tienes que trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Acuérdate que no soy ningún improvisado, entonces hay que tener la calma, y regresarán, vamos a buscar, y provocar que los resultados vuelvan a regresar, en este cierre de torneo. Gracias Jorge. Adelante Román Bonilla, y contigo vamos a terminar. Gracias profesor, buena noche, le saluda a Román Bonilla. Profe, preguntarle, ya usted lo ha dicho, independientemente del arbitraje, el resultado, una derrota desastrosa, profe, si él tiene alguna parte médico, salida de la lesión de Alejandro, ¿cómo se encuentra él? Ojo el buen pubero, la pura salida, te puedo decir, está plato lado de la nariz, y te lo llevan al hospital, que hay que esperar el par de médico, pero si te repito, en el ámbito deportivo, vamos bien, aunque la derrota, y en la intimidad nos dolió mucho, pero por lo que hemos trabajado, y por lo que hemos hecho, en cada entrenamiento. Van a regresar las auditorias, de mí te vas a acordar. Eso es para mí. Hasta luego. Bueno, esto terminó la conferencia de prensa, pero comienza la jornada a 10, en algún momento les hago llegar, a la derecha de nuestro ambiente, gracias a ti. Gracias, muchas noches. Muchas noches. Muchas noches. ¿Ya has dado la radio? Ya. Ok. Frequent, no, no, no. Gracias.